Hola, hola amiguchi, yo soy Margin y bienvenidas a un nuevo video. Hoy quiero compartir con ustedes un shampoo que es especialmente para la caída del cabello. Este shampoo también te puede ayudar a acelerar el crecimiento del mismo, pero yo lo estoy utilizando porque se me estaba cayendo el cabello de una forma impresionante. Empecé a utilizar este shampoo y he visto unos cambios increíbles y hasta nuevo cabello tengo que... no puedo ni bajármelo porque se me para por todo lado. Pero agradecida con Dios y con mi shampoo que está ayudándome a acelerar el crecimiento de mi cabello. Hermosas, a mí se me empezó a caer el cabello porque pues me dio el virus este que creo que en este momento a casi todas las personas les ha dado, hace un mes y medio. Y desde que empezó, desde que me pasó, a pesar de que estaba vacunada, eso sí, gracias a Dios, fue algo muy rápido. No sufrí tanto con el virus, pero desde que se me quitó el virus empecé a notar la caída, empecé a notar la caída, empecé a leer, a escuchar videos que hablaban sobre por qué se caía el cabello después del COVID y dicen que es por un estrés que pasa nuestro sistema inmunológico, la pérdida de muchas vitaminas, muchos minerales que también debemos consumirlos, no solamente aplicarnos cosas sino que también consumir, como la biotina que es muy importante para que el cabello crezca sano y fuerte. Y debemos consumir azufre y también aplicarnos cosas y hacernos masaje en nuestro cuero cabelludo para así activar la circulación al folículo piloso que es por esto que se nos cae tanto el cabello. Así que bellezas, las dejo con el paso a paso para que aprendan a hacer este fantástico champú. Lo primero que vamos a necesitar es media cebolla roja. La cebolla tiene una enzima que se llama catalasa. Esta es un antioxidante que previene la debilidad del cuero cabelludo y el envejecimiento de nuestro cabello. Lo que vas a hacer es que vas a partir esta cebolla y vas a utilizar solo la mitad. Después de que terminas de partir esta cebolla, lo siguiente que vas a hacer es agarrar un rallador y vas a empezar a rallar esta cebolla. También es muy importante que en la dieta diaria consumas mucha cebolla por su alto contenido de azufre, que este nos ayuda a detener la caída del cabello y también a prevenirla. Después de que terminas de rallar la cebolla, lo siguiente que vamos a hacer es que en un colador vamos a poner la ralladura de la cebolla y vamos a empezar a exprimir tal cual como estás viendo en el video y vas a extraer todo el jugo que más puedas de esta ralladura de cebolla. Después de que terminamos de extraer el jugo de la cebolla, lo siguiente que vamos a hacer es utilizar jengibre. El jengibre tiene propiedades estimulantes que ayudan a tener una mejor circulación sanguínea en el cuero cabelludo. Esto favorece su nutrición, crecimiento y detiene la caída del cabello. Vas a necesitar un pedazo de la palma de tu mano. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo que hicimos con la cebolla. Vamos a necesitar un rallador y vamos a empezar a rallar todo este jengibre, tal cual como lo estás viendo en la imagen del video. Este es un shampoo muy fácil de hacer, muy sencillo y con muchísimos beneficios para detener la caída del cabello. Eso es lo más importante, que detiene la caída del cabello en los primeros 5 días que empiezas a utilizarlo. Ahora vamos a poner la ralladura de jengibre en el colador y vamos a empezar a exprimir tal cual como hicimos con la cebolla hasta obtener el zumo del jengibre que necesitamos. El jengibre nos va a ayudar a mejorar la circulación sanguínea y va a dilatar nuestro poro. Este va a cuidar nuestro cuero cabelludo, de baterías, de caspa, de muchísimas cosas que hacen que nuestro cabello se caiga. Después de que terminamos de extraer los jugos, tanto de la cebolla como el jengibre, en un frasco de vidrio o en el mismo shampoo que tengas, vamos a agregar los zumos y también voy a agregar cebolla deshidratada. Por aquí en la esquinita les voy a dejar el link para que vayan al video de cebolla y aprendan a hacer esta cebolla, que este shampoo no va a quedar oliendo a cebolla para nada. El jengibre es más fuerte que la cebolla y minimiza el olor de la cebolla en un 100%. Este es el shampoo que yo voy a estar utilizando. Es un shampoo libre de sulfatos, libre de parabenos. Siempre tienen que cuidar su cuero cabelludo. Un shampoo que sea gentil con tu cabello y especialmente con tu cuero cabelludo. La cantidad que yo estoy preparando me dura a mí 20 días. A esta mezcla yo le agregué 200 mililitros de shampoo. Este shampoo yo me lo aplico 4 veces a la semana. También se lo aplico a mis hijos. Este shampoo antes de usarlo lo que hago es dejarlo reposar por 15 días en un rincón oscuro. Si usted tiene una bolsa negra mete este frasco en una bolsa negra. Si no en una bolsita como yo lo hice pero que el espacio en donde lo metas sea oscuro. Después de que sacas este shampoo del sitio donde lo guardaste. Si vives en un lugar muy caluroso por favor inmediatamente mete este shampoo a la nevera. Si vives en un sitio que hace mucho frío no es necesario meterlo a la nevera. Puedes dejarlo en la ducha. Vas a ver cambios de que el cabello no se te cae inmediatamente a la semana después de que empiezas a usar este shampoo. De verdad hermosas. Tienen que probarlo para que se den cuenta que si funciona. Muchísimas gracias por ver mis videos. Muchísimas gracias por estar aquí. Que Dios las bendiga. Que el universo siempre conspira a su favor. Si es la primera vez que usted me está viendo hágame un favor y se suscribe a mi canal. Lo comparte con todas sus amistades, con su familia. Y si ustedes ya están suscritas pues no se les olvide regalarme un like y compartir mis videos. Y para todas, para todas, de verdad muchísimas gracias por el apoyo. Muchísimas gracias por ver mis videos. Y nos vemos en un próximo video. Chao amiguchis.